Entre enero y octubre pasado, 61 empresas del sector cítricola de Almería, en 870 operaciones comerciales, exportaron casi 3,8 millones de kilos de naranjas, mandarinas y limones, una cantidad similar a la del mismo periodo del año 2012, un 0,7% más. Sin embargo, las empresas de la provincia han facturado 23,5 millones de euros, un 8,5 más por ciento que en el ejercicio de referencia, según un informe de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, elaborado a partir de los últimos datos del ICEX. Por la facturación de estas operaciones, Almería es la novena provincia de España en exportación de cítricos, con una cuota de mercado del 1,2%. Por productos, el de mayor facturación es la naranja. En los diez primeros meses, las ventas de este cítrico han ascendido a 11,5 millones de euros, un 9,5% más que en el año 2012. El principal destino de las naranjas almerienses es Italia, con un 38,5% y el segundo mejor cliente es Alemania, seguida de Francia, con un 17,5%. Argelia, Rumanía, Holanda, Polonia, Bélgica y Rusia son otros destinos. Almería ocupa el noveno puesto entre las provincias exportadoras de naranjas, con una cuota nacional del 1,3%. Éxodo